... Adela, si volviéramos a las elecciones de Guayaquil para alcalde, ¿tú crees que el público volvería a votar por ti? Mil veces más, con mayor razón. Lo que pasa es que hay circunstancias, hay momentos duros, tempestades, luego las tempestades vienen las calmas, y es bueno ponerse a reflexionar. A mí me eligieron para dar mano dura, se necesita mano dura, se necesita honestidad, se necesita un hombre que cobre los impuestos. Cuando existe este hombre, todo el mundo se confabula, ¿y qué pasa? Muy duro, muy enérgico, puede ser. Pero ya se han invertido más de 2.000 millones de sucres en pavimentación de veredas que no lo ha gastado el municipio, sino la ciudadanía. Se invirtieron más de 1.000 millones de sucres en pintura y en dar mano de obras albañiles, a pintores, y la ciudad se transformó. Se ha invertido mucho dinero en fuentes luminosas, la policromía de colores, el agua nuevamente circula y los niños vuelven a pasear en los parques y a ver esas lindas fuertes luminosas, y los enamorados nuevamente vuelven a renacer sus esperanzas. Parques que se pintan, que se conservan, calles que se pavimentan, relleno que llega al suburbio, y fundamentalmente legalización de la tenencia de la tierra que le estamos dando. El problema fundamental de Agdalá con Guayaquil, y no con Guayaquil, sino con los medios de comunicación social, y con ciertos medios de comunicación social, y con la empresa privada ecuatoriana es muy sencillo. El año 83, en el mes de agosto, el anterior alcalde recaudó 50 millones. El año 84, en el mes de agosto, Agdalá recauda 205 millones. Entonces yo le estoy dando a una clase muy privilegiada en un lugar que es donde realmente le duele, y que es el bolsillo. A la gente privilegiada aquí no le importa que se le lleven a la mujer, o que se le, yo que sé, o que pierdan el año a los hijos, pero le duele que le toquen el bolsillo. Y la prueba es muy concluyente. Yo le doy un caso, por ejemplo, de qué forma administramos justicia aquí, aunque se desinforma a la ciudadanía. El impuesto de 1.5 por mil, por decirle una cosa a Cristian, los artesanos de Guayaquil, desde el mes de enero hasta agosto, apenas han pagado 41 mil sucres. Sin embargo, tal vez ahora que no le dañe alguna cuña suya, el Banco del Pacífico, sobre el 1.5 por mil, por decirle una cosa, tenía que pagar por ese impuesto 55 millones de sucres anuales. Y así por el estilo de la banca, toda la banca de Guayaquil tiene que pagar cerca de 400 millones. Entonces, esta gente que siente que yo la voy a presionar, que lo voy a cobrar porque les cobro por la buena o por las malas, pues existe un hombre que realmente les está causando un problema, este hombre hay que eliminarlo. Y hay que crear una conciencia de que ese hombre es un peligro. Pero yo lo acepto porque soy un hombre cristiano, conocí la historia de Cristo, me recuerdo que los Pilatos y los Herodes, los Judas lo vendieron, lo sacrificaron por su condición de Redentor. Yo no soy Cristo ni Redentor, pero sé que ese es el papel que nos toca, seguir a los hombres cristianos que queremos redimir a una sociedad. Sé que me tienen que llevar algún día a la crucifixión, tendré que recorrer un camino del Calvario que lo estoy recorriendo, fue la historia de Roldós también, voló en mil pedazos, pero lo importante es cumplir con mi conciencia, con Dios y con mi pueblo. Anoche tumbaron un edificio, aquí es miércoles, el día martes de la noche dicen que Abdalá tumbó un edificio. Sí, de la Junta de Eficencia. Levantan una construcción, no sacan permiso de funcionamiento, perdón, de construcción, no lo hacen, no lo hacen porque es la Junta de Eficencia, muy respetable. Yo más que ellos creo que es el ingeniero constructor. Abdalá viene, les pone una citación, no asisten, Abdalá llega, les pone una clausura, la enlucen, Abdalá llega, les pone otra clausura, la rompen, delito de orden penal, violan ordenanzas municipales, violan ley del régimen municipal, Abdalá va, detiene al superintendente de obra, una persona influyente viene, pide la libertad, el día lunes hablamos contigo Abdalá, no hay problema, el día lunes llegó, no pasó nada, el día martes llegó Abdalá, ordena la demolición, conforme dictamina el consejo, la comisión de plazamiento urbano, se demuele y ahora Abdalá es arbitrario, no es arbitrario, lo que pasa es que la avenida de las Américas es una carretera, y hay una línea de fábrica que es de 5 metros, estos señores han construido a 30 centímetros de la calzada, es decir, los ciudadanos tienen que bajar a la carretera para que los atropeguen los vehículos para poder circular, entonces ocupación arbitraria y vía pública, no sacan permiso de construcción, y un alito penal rompen sellos de clausura, eso es gravísimo, eso es tanto como que a una enamorada de uno le quiten su virginidad, eso es lo mismo para los municipios, que le rompan un sellos de clausura y una autoridad, es una cosa bastante grave, entonces Abdalá, que no tiene compromisos absolutamente con nadie, tiene que hacer cumplir la ley a los pobres y a los ricos, con mayor razón a los ricos, que son los que más tienen, y que se suponen que tienen inteligencia, sin embargo esto de aquí es arbitrariedad, generalmente la justicia cuando se la aplica a la gente que tiene mucho, se la califica como arbitraria, pero cuando las cárceles están llenas de negros, de cholos, de indios, las cárceles están muy buenas.